Hola, ¿qué tal, amigo televidente? Feliz y bendecido inicio de semana. Vamos a comenzar a esta hora a las 10 de la mañana acompañándole con el detalle completo de la información. Tenemos ahora detalles y es que el Ministerio de la Defensa continúa actuando, tratando de contrarrestar a toda costa las acciones de la organización criminal como el narcotráfico que sigue imperando en el país. Hoy han localizado dos narcolaboratorios. Y en esto, déjeme comentarle que hay más de un millón de matas de cocaína que han sido erradicadas. De hecho, también cinco pistas clandestinas han sido destruidas, además de otros ilícitos durante estas casi tres semanas de acciones durante la prevalencia de los 30 días del estado de sitio en 22 municipios de seis departamentos del país. Tenemos ahora a nuestra periodista Mabel Saucedo con toda la información para abordar el tema. Así que adelante, ¿cómo estás, Mabel? Muy buen día para ti. Te escuchamos. Gracias, compañeros y televidentes. Y es que casi tres semanas han pasado luego de que se estableció el estado de sitio en el territorio nacional. Recordemos, son 22 municipios de estos departamentos que han tenido algún tipo de conflicto y de ilícitos con el narcotráfico. Ante ello, el ejército ha trabajado con ello. Se han inhabilitado pistas clandestinas y también se ha localizado droga o matas que se utilizan para procesar droga. El coronel Oscar Pérez nos dará mayores detalles de estos trabajos que ha realizado el Ministerio de la Defensa. Sí, amables televidentes, el ejército de Guatemala informa de que producto de las operaciones aéreas, acuáticas y terrestres en conjunción con una forma interinstitucional, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público han logrado a lo largo de estos días que se han dado ya dentro del marco del estado de sitio el hallazgo de dos narcolaboratorios. También ya más de 10 plantaciones de coca, las cuales dan 1.322.700 matas ya contabilizadas por las autoridades. Asimismo, gran cantidad de precursores, como son canecas y toneles con líquidos, sacos de costal desde cal, sacos de cemento. También hay otro tipo de materiales que se utilizan y también las instalaciones. Esto ha dado como resultado el hallazgo de estufas industriales, compresores de aire, también se ha dado con hornos de microondas y una gran cantidad de material que se localizó el 13 y el 14. Aunado a estos grandes hallazgos, se cuenta ya con la destrucción de cinco pistas no reportadas en el área de El Estor, en el área de Zacapa, y esto pues también en el área de Altaverapaz, sumamos ya cinco pistas inhabilitadas. También se ha decomisado armamento, armas de fuego, explosivos, granadas de fragmentación, también municiones útiles, más de 500, hemos también decomisado 12 cargadores o tolvas, vehículos tipo automóvil y también motocicletas. Eso es lo que se ha dado a conocer a través de las autoridades y esto es lo que estamos informando de hoy día lunes, de que las operaciones continúan, ya que en un sector de la franja transversal del norte, por medio de reconocimiento aéreo y patrullas terrestres de las fuerzas de tierra, lograron dar con una nueva plantación. Por los cálculos en la extensión y en la cantidad de los sembrados, hay en almacigos y también sembrados entre selva y plantaciones de maíz o milpa, una gran cantidad estimada en más de 100 mil matas de coca, las cuales deberíamos sumar al final de la tarde, luego de los trámites legales que efectúen el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Coronel, ahora bien, en el tema de personas capturadas, ¿cómo avanza este tema también y la movilidad que han tenido por parte del Ejército en estos lugares? Sí, las órdenes de captura son llevadas más que todo por el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil y ellos serán en su oportunidad quienes informen de ello. También está el Ministerio Público apoyando este tipo de trabajo que corresponde más a estas entidades con el apoyo de la seguridad que brindan las unidades militares. ¿Pero no han apoyado en ningún momento alguna captura? Hasta el momento no hemos apoyado en una operación de esta naturaleza. Las fuerzas de seguridad son las que llevan la batuta en este tipo de trabajos. Muchas gracias, Coronel. Y es que en este caso, recordemos, entonces son alrededor de 20 días los que ha llevado este estado de sitio y estos entonces han sido lo que se ha encontrado hasta el momento. En este caso, pues, resalta la localización de narcolaboratorios, dos en específico, también las pistas clandestinas en donde se han utilizado comúnmente para que despeguen o que de ahí lleguen aeronaves con ilícitos, en este caso con droga, y también las acciones que aún continúan por parte de las autoridades. Así que es información que podemos actualizar a esta hora del día. Con imágenes de Mauricio Soto, retornamos con ustedes al estudio principal. Gracias, Maymol Saucedo, por la información y también agradecemos al Coronel Óscar Pérez, vocero del Ministerio de la Defensa, por darnos pormenores y detalles de lo que ha ocurrido en las últimas tres semanas en estos 22 municipios en donde aún prevalece el estado de sitio. De hecho, además de las incautaciones que ya nos ha dado a conocer el ministro de la Defensa a través de su vocero, pues, estas personas han logrado la decomisión de dos vehículos, también tres decomisos de material explosivo, dos vehículos más han sido decomisados en las últimas horas, 31 armas de fuego, 12 cargadores, una motocicleta, 495 municiones de diferentes calibres, tres pistas clandestinas que han tenido que ser inhabilitadas a través de explosivos y dos narcolaboratorios. Recuerde que el pasado 4 de septiembre fue cuando fue anunciado el estado de sitio y fue ratificado tres días después por el Congreso de la República, esto tras el ataque en contra de tres soldados y además donde dejan a seis personas más heridas, siempre servidores del Ministerio de la Defensa de la área de infantería de Marina, en Semuy 2, en el Store Izabal. Y bueno, hay restricciones por 30 días que está aplicando para Izabal y otros municipios de Altavera Paz, además de Zacapa, El Progreso y Petén. Estamos pendientes de más acciones y estas son las imágenes que llegan directamente de las plantaciones de ilícitos que también han sido encontradas por parte de las autoridades. Gracias.